Amigas y amigos de Déjate Venir, pues nuevamente me encuentro en Portezuelo perteneciente a Cerro de San Pedro y ahorita estamos en un encuentro deportivo y para que nos den más a conocer de esto que van a tener aquí tenemos la compañía de tres personas, se presentan por favor de acá de este lado Compañeros, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué están celebrando? Este torneo empezó por la fiesta patronal del municipio de Cerro de San Pedro que, bueno, estamos en la comunidad en realidad de Portezuelo Cerro de San Pedro que es la patrona, la virgen de la Asunción ahorita por la contingencia se canceló lo que viene siendo la fiesta patronal por ser en lugares cerrados, pero nosotros ya tenemos este torneo ahora sí que organizado por medio de patrocinadores entonces como es en lugar abierto, pues ahora sí que por eso aquí nos tienen, ¿verdad? ¿Qué patrocinadores tienen, más o menos? Pues hay de diferentes, están patrocinando desde talleres, cervecerías, cantinas, restaurantes particulares, que dicen yo quiero aparecer en el evento se mandaron a hacer unas pancartas, bueno unas lonas en realidad donde ahí vienen todos los patrocinadores para ver si de rato puede grabarla y ahora sí que se hizo, dicen por ahí de cooperación y todos los trofeos, los árbitros, los premios se están pagando de ahí mismo ¿Cuántos equipos van a participar? Son cuatro del municipio, no se está permitiendo de otros lugares porque es municipal ¿Y qué más van a tener? Van a tener unas carreras, ¿no? Ah, carreras aparte que está entre el Gallito, un pueblo del Gallito y Portezuelo dos chavos, de rato las vamos a estar viendo, primeramente ellos Perfecto, pues vamos a ver los encuentros deportivos, sobre todo de fútbol que van a suceder ahorita, así que quédense aquí en Déjate Venir ¡Vamos, cabrón! 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 Carlos, ¿cómo se llama tu equipo? Deportivo Calderón, ¿y contra quién se enfrentaron ahorita? Con la planta del Carmen, ¿y qué? ¿Cómo quedamos? Nos ganamos en penaltis, vamos a la final, aquí en el cuadrangular del municipio ¿En penaltis cómo quedan ustedes? Ganamos 7-6, ¿7-6? 7-6 en penaltis y en el partido jugamos 1-1 ¿Y cómo van? ¿Se perfilan para la final? Pues somos uno de los más fuertes de aquí del municipio y pues el siguiente que pasa a la final va a temblar contra nosotros ¡Eso chingada! Esto es Calderón, señores ¡100% Calderón! ¡Eso chingada! ¡Eso chingada! ¡Eso chingada! ¡Eso chingada! ¡Cuiste, saludo! no hay otro juego el juego de los domingos viejos si perdemos hay otro juego hoy no, es hoy, no hay otra entonces a darle portesuelo todas las ganas que se vienen en el campo es invitarse tanto wey pues les digo hay que cagarnos hay que jugar bien o sea no regañarnos no no nos quedan callados a hablarnos no me tomen a mal fue el 9 yo les decía que el 9 tenía amarilla vamos, salimos, salimos vamos, ya tenemos todo no, güey no, te voy a decir que te trajeras a Ruth le damos en penalti corre con ella no, 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 no si, no, no, no no, no, no a chícale, a chícale a chícale, a chícale márcale a ver que te dice wey si tiene chance pues ya no, que la pinda por él la pinta, la pinta si le caíces sirá si Dani, si Dani dale cabrón ¡Suéltalo! 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 ¡Muy bonito, eh! Aquí tenemos a dos personalidades ¿Tú de qué equipo eres? ¡Calderón! Yo soy patrocinador, patrocino a los equipos Estamos jugando este Portezuelo, Calderón, la planta ¿Y cómo viste que ya les metieron un gol? ¿Qué sientes, Javier? ¡Pura alegría, puro Calderón! ¡Bee! Yo soy parcial, ¿verdad? Muy buen gol Es cierto, así le vas a Portezuelo, tienes que defenderte por mí ¡No! Como es un equipo municipal Que gane para mí es bueno Cualquier equipo que gane es bueno Mientras Como es municipal de Cerro San Pedro Excelente ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Pégale! 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 ¡Sí! Sí. Se ve. Sí. Por eso la bola es. En la zona de la zona. ¡Oh! Para dentro. ¡Uh! 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 La tira del bueno. Portero contra portero. De seguro contra portero, señor. ¡Uh! 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 ¿Qué pasó mi Javier Blanco? No, que no nos lo traíamos el campeonato una vez más. Era buen juego los cuatro grupos que hicieron un equipazo, un buen torneo, buen torneo a juegos. Felicidades por los cuatro. Felicidades también del Deportivo Calderón. ¡Calderón! Una vez más como siempre Calderón. Están sacando la casa del Cerro de San Pedro. ¡Woo! Gracias. ¿Nos apoyaron? 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 Ya saben que nosotros como Calderón damos la cara. Vienen muchos chavitos que también les gusta el fútbol y pues hay que darles el ejemplo de que esto es deporte y como deporte entre todos hay que apoyarlos. Gracias. Dejen el mando lo prometido. Lo prometido. Yo soy Esvaldo Loreno Martínez, goleador del equipo Cortezuelo Cerro San Pedro. Ah neta. ¿Cuántos? Tres. ¿Qué pasó? Hablando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay cabrón! Ay cabrón. que pase un goleador algo representativo para que pase el Deporte Suelo también les quedamos a ver un trabajo ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Shanguito! ¡Buenos! ¡Más a un lado, chicos! ¡Bien! 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 ¡Mejor me lo vieron darles! ¡Bien! 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 Sin su apoyo de todos los patrocinadores no hubiéramos hecho nada por ahí me gustaría que en un momento usted nos pasara en su video la lona donde ahí salen todos los patrocinadores porque no acabamos en decirles entonces les damos las gracias a todos ellos tanto Equipos, Calderón Planta del Carmen, Gallito, Portezuelo a cada uno de los patrocinadores sin ellos también no se hubiera podido hacer todo esto y un aplauso para todos la fiesta de ella de la Asunción hasta ahí cerramos para el veterano más viejo de Portezuelo gracias que salió todo suelo blanco gracias a la afición que se dejó venir porque no es fácil la lluvia nos quiso ganar al principio así que la vencimos y gracias a que le llegan echaron ganas y ojalá llegaran más torneos de estos ¡Cortezuelo! ¡Calderón campeón! ¡Al huevo! ¡Al huevo!